Acompañando la propuesta que creo que tiene que ver con el futuro de Argentina. La Argentina tiene por delante un desafío gigantesco, que es superar una crisis profunda en la cual estamos. La única manera de superar esa crisis es con acuerdo, es con trabajo entre todos los argentinos, conducidos por alguien que tenga la templanza, el conocimiento del Estado y la formación para hacerse cargo. Por eso estoy ayudando a ser que más. En el caso de Miley, ¿le parece que adolece de esas cuestiones? Definitivamente, lo que estamos viendo es, obviamente, una utilización de la enorme frustración de muchísima gente que se siente muy mal por un mal gobierno, por sucesivos gobiernos que lamentablemente han agravado la situación de la gente y entonces, frente a esa desazón, algunos plantean esa posibilidad. Tenemos que entender y hacernos cargo de eso, pero eso no es una solución. Es solamente una forma de canalizar la bronca, pero de ahí no sale nada positivo. ¿Usted ha sido crítico del kirchnerismo? ¿No lo emparenta Massa con él? Sigo siendo crítico. Tengo una mala opinión y soy opositor a este gobierno. Pero la Argentina lo que tiene que discutir es cómo se va a ordenar a partir del 10 de diciembre. Massa viene proponiendo, acuerdo nacional, Massa propone y abre los brazos y el otro cierra los puños. La Argentina se hace con brazos abiertos. ¿Qué país viene si gana Milley? Es complejo evaluarlo, pero lamentablemente yo no veo nada bueno por ahí. Y por último, Milley, por lo menos a las PASO le fue muy bien en Salta. ¿Cuál es su lectura de eso? Tiene que ver con la expresión de muchísimos, no solo salteños, norteños, provincianos, que están planteando que han estado afuera de la agenda de las políticas públicas de la Argentina durante muchos años. La discusión de la política mayoritaria en la Argentina se ha convertido en muy ambacéntrica. Bueno, frente a eso vino esa reacción. Hoy estamos en una fase en la cual vamos a elegir el futuro presidente, con lo cual creo que los resultados pueden ser diferentes. ¡Gracias!